Venga tío Venga sobre No creo que me salga nada Porque el mega sobre No me trae mucha suerte Pero bueno Están los screen tío Venga me pueden salir los screen Venga 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 Le doy Venga tío Unos paneles Aunque sea unos paneles buenos Ahí está paneles Icono 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 Cuidado Deko ¿Cuánto cuesta Deko tío? Icono 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 Madre mía Madre mía Madre mía Nunca me había salido Una de esto tío Pero ¿Cuánto cuesta Un icono? Pero 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 Esto es lo mejor que hay en el juego Un icono tío Nunca me ha salido esto ¿Cuánto cuesta esto? Que barbaridad Madre mía Madre mía ¿Cuánto cuesta esto tío? Nunca me ha salido una cosa de esto Ni me va a volver a salir ¿Cuánta probabilidad hay de que salga Deko? Madre mía Madre mía ¿Cómo me ha salido esto? ¡Tío! Venga tío Venga sobre No creo que me salga nada Porque el megasobre No me trae mucha suerte Pero bueno Están los screens tío Venga me pueden salir los screens Venga 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 Le doy Venga tío Unos paneles Aunque sea unos paneles buenos Ahí está paneles Icono 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 Cuidado Deco ¿Cuánto cuesta Deco tío? Icono 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 Madre mía Madre mía Madre mía Nunca me había salido una de esto tío Pero ¿Cuánto cuesta un icono? Pero 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 Esto es lo mejor que hay en el juego Un icono tío Nunca me ha salido esto ¿Cuánto cuesta esto? Que barbaridad Madre mía Madre mía ¿Cuánto cuesta esto tío? Nunca me había salido una cosa de esto Ni me va a volver a salir ¿Cuánta probabilidad hay de que salga Deco? Madre mía Madre mía ¿Cómo me ha salido esto? ¡Tío!